Aquí estoy desde la pantalla de un celular Ya como pueden ver esta pantalla es donde tengo las aplicaciones en mi celular Entonces usted lo primero que debe hacer es instalar Zoom en su celular Para eso se va a ir a Play Store Que es una aplicación para descargar otras aplicaciones Ya que lo tienen todos los celulares Entonces nos vamos a Play Store Ya en el caso de tener iPhone Se llama Apple Store Ya que también sirve para descargar aplicaciones Entonces nos vamos a esa aplicación que yo encerré en el circulito amarillo Que se llama Play Store Presionamos sobre ella Y nos va a abrir aquí esta pantallita En donde arriba dice buscar apps y juegos Entonces buscamos las apps que queremos que se llama Zoom Colocamos Zoom Buscamos como aplicación ¿Cierto? Y nos va a salir esta opción que está acá arriba ¿Cierto? En verde que es instalar Entonces presiona nuevamente ahí en el verde para instalarlo en el celular Porque necesito esa aplicación para poder ingresar a las reuniones Zoom Entonces presiona sobre esa Esperamos que se descargue Solo pesa 33 MB Entonces cualquier celular podría descargar esta aplicación sin problemas Ya porque no pesamos Y ya está lista la aplicación No necesitamos abrirla Ya no necesitamos abrir Porque aquí la opción que inmediatamente nos aparece es abrir Pero nosotros no necesitamos abrirla aún Lo que sí vamos a hacer Ya la vamos a dejar instalada para el día que tengan la reunión ¿Cierto? Con las profesoras Entonces me voy hacia atrás Vuelvo a mi menú normal Y voy a ir al Whatsapp Porque en el Whatsapp me van a compartir a mí La invitación ¿Cierto? El link de ingreso Cuando yo hablo de link o de vínculo ¿Cierto? Viene a ser Una serie de letras Y números Que yo al presionar sobre ese link Y vínculo Que son celestes Yo al presionar sobre ellos Ingreso A la reunión Entonces aquí yo Y creé una reunión Para que pudieran ver Entonces entró el Whatsapp El ejemplo que sería acá Entonces acá hay una reunión Si se fijan Esto que está celeste Es el link El más largo siempre Y el que va a estar destacado Va a ser el para ingresar Seguramente las profesoras Antes de hacer la reunión Le van a destacar bien ¿Cuál es el link? Para que usted no se pierda Y le presione sobre él Y usted solamente Como ya tiene instalada La aplicación Zoom en su celular Debe pinchar Sobre este link Ya que es esa Todas esas letras En celeste Lo único que tiene que Es pinchar Y va a ingresar a la reunión Les muestro Pincho Me sale esto acá abajo Abrir con Obviamente vamos a abrir con Zoom ¿Cierto? Abrir con Zoom Le colocamos siempre Vamos a abrir Todas esas reuniones De Zoom Dice preparando Reunión Y ahí ya está O está ingresando A la reunión de Zoom Por su celular Le va a pedir el nombre Ojalá coloque Su nombre O El nombre del alumno Pero preferible Su nombre ¿Cierto? Para Reconocer Si usted no coloca Su nombre Va a aparecer El modelo del celular Y la profesora No va a poder Identificar ¿Quién es usted? Entonces siempre Introduzca su nombre Ahí Yo le coloque Teacher Rodrigo Y ya Ingresé a la reunión Un abrazo Facilad ¿Puedo Si usted uli Entre Se Nos Be Bat Quintan Si Mo materials Si Pu Se deb Se per MV En Mes Ad Gracias. Gracias. Gracias.